Sé que estás un poco confundida Se te nota si me miras Y creo que no paras de buscar a alguien más Sé que no te olvidas de esas noches Se te nota aunque lo ignores Dime a quién más se le ha ocurrido cantando Y poderte enamorar Escucha, ya no puedo más Cada día sin ti me mata un poco más Mira, sé que te mereces todo, todo el universo Pero entre mis besos te bastará Mira, no trates de ignorar Lo que como yo no hay quien te quiera tanto Dime entonces para qué esperar Si te quiero ya Dime que el tiempo invertido contigo aún no lo he perdido Que de tanto pensarte no me voy a arrepentir jamás Sé que piensas que exagero Pero no puedo parar de amarte Aunque lo intento Y es que cómo no quererte Con tu forma de pensar Escucha, ya no puedo más Cada día sin ti me mata un poco más Mira, sé que te mereces todo, todo el universo Pero entre mis besos te bastará Mira, no trates de ignorar Lo que como yo no hay quien te quiera tanto Dime entonces para qué, para qué esperar Mira, sé que te mereces todo, todo el universo Pero entre mis besos te bastará Pero entre mis besos te bastará Pero entre mis besos te bastará Mira, no trates de ignorar Lo que como yo no hay quien te quiera tanto Dime entonces para qué, para qué esperar Mira, sé que te mereces todo, todo el universo Si te délajita, si te délajita Lo que como yo no hay quien te quiera tanto Mira, te délajita